El Centro de Apoyo Hispano te recuerda que ya empezamos la época de huracanes. Debemos estar listos para esperar cualquier situación de emergencia. Verifique la zona de evacuación que le corresponde de acuerdo con el lugar a donde vive. Este año algunas propiedades se encuentran en diferentes niveles de zona de evacuación debido a la actualización de los mapas de riesgo. Puedes encontrar tu zona y más información acerca de los cambios en storm.pinelascounty.org. Los residentes de casas móviles, vehículos recreativos y casas prefabricadas del Condado de Pinelas siempre deben evacuar sin importar en qué parte del condado se encuentre. No olvides tener tus documentos a la mano y protegerlos para que no se mojen. Tener un radio y baterías es importante. Linternas, celulares cargados, medicamentos necesarios, agua, comida no perecedera, proteja su mascota y vea los albergues más cercanos donde usted puede ir y donde acepten a su mascota también. Si usted está en una zona de evacuación, escuche a las autoridades para su pronta evacuación en el momento necesario. Tenga una lista de los números de emergencia a su disposición. ¿Qué es lo que no debe hacer? No guarde gasolina en casa, no abandone a sus mascotas, no permanezca en casa cuando está en una zona de evacuación. Nuestra guía de huracanes del año 2022 está para usted. Si usted necesita un ejemplar puede venir al Centro de Apoyo Hispano y solicitarla gratuitamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!